Alberto Fujimori se recupera de una sorpresiva operación. El octogenario expresidente peruano fue sometido a una intervención al corazón mediante un cateterismo, según aseguró el lunes su hija mayor y heredera política, Keiko Fujimori. Ayer en la madrugada, él hizo un episodio de fibrilación aguda, muy severa, y todo esto gatilló también en la necesidad de ver la urgencia de esta intervención quirúrgica. El exmandatario había sido trasladado de emergencia la noche del viernes a la clínica peruano-japonesa Centenario desde su prisión en una base policial de Lima, luego de que los médicos del reclusorio le suministraran oxígeno. El lunes fue llevado a la clínica especializada El Golf para someterse a la intervención, tras sufrir taquicardia incontenible el domingo. La crisis de salud del expresidente se produce en momentos en que el gobierno peruano de izquierda anunció su intención de cambiarlo de prisión, por considerar que está en una cárcel dorada. Fujimori cumple una sentencia de 25 años de cárcel por las matanzas de varios saltos y la cantuta a principios de los años 90. Preso desde 2007, ha padecido recurrentemente problemas respiratorios y neurológicos e hipertensión. En marzo fue internado también por problemas respiratorios.